Eran casi las 11 de la noche del sábado 11 de abril de 1987 y Don Roberto se encontraba escuchando la radio en su humilde casa, ubicada en una zona rural conocida como la Mesa de Ibarilla, la cual se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato, México. Todo transcurría tranquilamente, hasta que de pronto el hombre observó unas luces muy brillantes en el cielo, eran aproximadamente 10 objetos luminosos, pero uno en especial era más grande que los demás y rodeado por una especie de aura de luz de color anaranjado. Don Roberto observó que casi todos los objetos se alejaban, menos el de mayor tamaño, el cual se dirigió a un cerro cercano y allí aterrizó lo que provocó que se quemara el pastizal y el incendio alertó a los lugareños. En unos minutos arribaron al lugar varias patrullas de la policía y el lugar se llenó de curiosos. Uno de los oficiales de la policía mencionó tiempo después lo que había visto en ese lugar. El oficial aseguró haber observado un objeto oscuro posado sobre el pastizal, el cual era aparentemente metálico y con forma de triángulo o pirámide invertida. Dicho artefacto emitía una luz anaranjada y a su alrededor se había formado un anillo de fuego perfectamente simétrico y ese fuego le pareció extraño, pues se mantenía constante y no parecía extinguirse o variar en su intensidad. Según los testigos aquella cosa de origen desconocido se pudo observar durante casi dos horas, allí sobre aquel cerro de la mesa de Ibarilla y después se elevó para perderse en el horizonte. Esa noche Don Roberto recuerda que las personas llamaban a una estación de radio para reportar el extraño avistamiento y al día siguiente la noticia se publicó en todos los periódicos. Desafortunadamente no hay material disponible que sirva como evidencia de aquel extraordinario acontecimiento, pues en 1987 la gente no contaba con la misma tecnología de hoy en día, además el lugar del avistamiento fue en una zona rural que en aquel entonces estaba prácticamente deshabitada y además todo ocurrió casi a la medianoche. Lo único que se conserva son algunas grabaciones de la radio de aquella época y fotografías que supuestamente están en manos de personas que prefieren el anonimato. Quizás el mejor testimonio es el de aquellas personas que pudieron observar con sus propios ojos tan increíble acontecimiento, como Don Roberto, quien a sus 74 años lo recuerda todo como si hubiese ocurrido ayer mismo.